Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen opresivo de Daniel Ortega continúa su implacable asalto a las libertades del pueblo nicaragüense, esta vez a través de una normativa draconiana que busca sofocar cualquier expresión artística independiente. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior, encabezado por la cómplice María Amelia Coronel Kinloch, ha promulgado una ley que otorga al gobierno el poder absoluto sobre eventos y espectáculos públicos. Mientras tanto, la Policía Nacional, brazo represor del régimen, mantiene su férrea prohibición de manifestaciones desde hace años, incluso suprimiendo las conmemoraciones más sagradas, como el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de los Derechos Humanos. La dictadura de Ortega, en su desesperación por aplastar cualquier disidencia, ha llegado al extremo de vetar las procesiones religiosas de la Iglesia Católica, tildando de mafia a los líderes eclesiásticos que se oponen a su régimen despótico. Con estas medidas, Ortega busca sofocar la voz del pueblo nicaragüense, sumiéndolo en una oscuridad totalitaria, donde la represión es la única ley y la disidencia se castiga con mano de hierro. En un país sumido en la crisis política y social desde hace años, estas nuevas medidas representan una escalada en la violación de los derechos humanos y la consolidación del poder dictatorial de Ortega, quien, respaldado por elecciones fraudulentas y el encarcelamiento de opositores, se aferra desesperadamente al control absoluto del país. Con sanciones arbitrarias como arma, el régimen de Ortega amenaza a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad, convirtiendo a Nicaragua en una prisión al aire libre bajo su tiranía despiadada. El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, aprobó ese martes una normativa que le permitirá regular los eventos y espectáculos artísticos públicos, a fin de garantizar la seguridad ciudadana, la del Estado y el orden interno en el territorio nacional. La normativa para la regulación de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos, fue aprobada por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel. Esa cartera explicó que es facultad del Ministerio del Interior implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y humana, así como el orden interno en el territorio nacional. En una reveladora entrevista, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expuso una postura cínica y pragmática hacia la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Mientras admitía críticas hacia las flagrantes violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen sandinista, Chávez dejó claro que su enfoque se inclina hacia la conveniencia comercial, mostrando una indiferencia calculada hacia la represión política en el país vecino. A pesar de las peticiones de la sociedad civil y opositores nicaragüenses para no extraditar a los disidentes, Chávez justificó la entrega de los exiliados a las autoridades orteguistas, lavándose las manos y argumentando la separación de poderes. Esta declaración ha generado una ola de indignación tanto dentro como fuera de Costa Rica, con críticos denunciando la falta de solidaridad y el abandono de principios éticos en aras de intereses económicos. Mientras tanto, Ortega se regodea con el respaldo implícito de un vecino que prefiere voltear la mirada mientras sufre la persecución y el exilio forzado de sus ciudadanos. La falta de liderazgo moral en Costa Rica ha dejado a la región sumida en la sombra de la tiranía, con Chávez como un cómplice tácito del régimen autoritario que oprime a sus vecinos. Últimamente ha habido ruido y preocupación por parte de organismos de derechos humanos por extradición de refugiados costarricenses a Nicaragua. Yo primero necesito que usted me diga si considera Nicaragua una democracia, una dictadura, un gobierno autoritario. ¿En qué espectro lo ubica? Yo ubico a Nicaragua como un vecino a través del cual pasa nuestra mayor cantidad de comercio internacional vía terrestre. Obviamente Costa Rica ha expresado su opinión con respecto a Nicaragua en los foros internacionales y hemos criticado las acciones del gobierno de ese país como cuando ha violado los derechos humanos. Esa es nuestra posición. Tenemos que tener una posición pragmática de tratar de ser buenos vecinos mientras comunicamos nuestra visión del mundo, que es una de democracia y libertad, como siempre ha sido Costa Rica. Bajo la sombra oscura del régimen tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la libertad religiosa en Nicaragua se desvanece en un mar de opresión y persecución. Los sandinistas, sedientos de control absoluto, han emprendido una cruzada contra la iglesia católica y todas las expresiones de fe que desafíen su autoridad. Cada domingo, mientras los creyentes buscan consuelo en sus lugares de culto, los dictadores se retuercen de ira ante la pérdida de su dominio sobre las mentes y corazones del pueblo. Expulsiones sistemáticas de líderes religiosos disidentes y confiscaciones de propiedades destinadas al culto son solo algunas de las tácticas siniestras utilizadas para aplastar cualquier resistencia espiritual. Ortega y Murillo sueñan con una iglesia a su medida, donde solo se adoren a ellos y a su régimen corrupto. Este ataque despiadado a la fe no solo busca sofocar la espiritualidad del pueblo nicaragüense, sino también doblegar a la Santa Sede a los designios de la dinastía sandinista. En medio del caos y la desesperación que asola a Nicaragua, la luz de la fe es apagada por las garras de la dictadura, dejando a los ciudadanos desamparados en su lucha por encontrar consuelo en un país devorado por la corrupción y la violencia. La remoción forzosa del pupilo del obispo Silvio Baez en Miami, cuyos sermones impactaban profundamente en los corazones de los católicos dentro y fuera de Nicaragua y el posterior silenciamiento impuesto al obispo Rolando Álvarez desde su escarcelación y exilio, destacan como los resultados más palpables del dominio de la dictadura sobre la voz profética de la iglesia católica. El gesto político y sarcástico de la vicedictadora y esposa de Ortega, Rosario Murillo, hacia el cardenal Brenes, añade más incertidumbre y molestias a las preguntas que millones de católicos nicaragüenses se plantean a diario. En medio de los numerosos ataques de la dictadura sandinista hacia la iglesia católica de Nicaragua, según Rosario Murillo junto al cardenal Brenes, expresaron compromisos por trabajar en una cultura y una pastoral de justicia, concordancia y liberación de todo mal. El cerco judicial se estrecha en torno al régimen corrupto de Nicaragua, cuyos líderes tiranos tiemblan ante el enjuiciamiento del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, un aliado cómplice de la pareja criminal. La sombra de la justicia, representada por las implacables palabras del fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, se cierne sobre aquellos que abusan de su poder y se sumergen en la corrupción y el narcotráfico. Este mensaje contundente deja claro que ningún líder, por más poderoso que sea, está exento de rendir cuentas ante la ley. Estados Unidos ha dejado en claro que perseguirá a los narcotraficantes y corruptos sin importar su cargo o ubicación. Las mismas garras que atrapan a los traficantes de drogas ahora se extienden hacia aquellos que gobiernan con mano de hierro sobre su pueblo, sin contemplaciones ni indulgencias. Es un aviso escalofriante para los déspotas que creen estar por encima de la ley. La justicia, tarde o temprano, les alcanzará, y no habrá refugio ni perdón para quienes han sumido a sus naciones en la miseria y la opresión. El temor se apodera una vez más del régimen opresor de Daniel Ortega, quien desesperadamente intenta silenciar las voces valientes que se atreven a mostrar la verdadera faz de su tiranía. En un intento desesperado por mantener la fachada de democracia, Ortega y sus secuaces han dirigido sus tentáculos hacia un destacado youtuber venezolano, Oscar Alejandro Pérez Martínez, cuyo único delito fue documentar la realidad que viven los nicaragüenses bajo su yugo dictatorial. Pérez Martínez, en su serie de videos Así es la vida en dictadura, revela sin censura la cotidianidad marcada por la represión, la censura y la falta de libertad que impera en Nicaragua. Con imágenes y sonidos impactantes, el youtuber desenmascara la farsa de un gobierno que pretende ocultar sus crímenes tras una cortina de mentiras. Pero la verdad no puede ser silenciada por mucho tiempo. Esta acción por parte de la dictadura nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia es un derecho inalienable que ningún dictador puede arrebatar. La dictadura de Nicaragua logró tumbarme y sacarme de YouTube el primer episodio de la serie que grabé en el hermoso país de los volcanes y lagos. El youtuber venezolano radicado en Miami, Estados Unidos, Oscar Alejandro Pérez, denunció en sus redes sociales que el primer video de una serie que publicó sobre la visita que hizo a Nicaragua a inicios de febrero fue censurado por un reclamo de derechos de imágenes del medio digital de propaganda sandinista Juventud Presidente. A su llegada relató que agentes policiales lo interrogaron a su salida del aeropuerto y le solicitaron información de su agenda y los lugares que se hospedaría. Y lo más doloroso de esto que acaba de pasar en realidad no es el hecho en mi contra y que me hayan bajado un video, no, no. Esto en realidad a mí me tiene sin cuidado, sino que es la ratificación de que en Nicaragua no hay libertad de expresión, de que cualquier persona que quiera opinar, criticar o decir libremente lo que piensa, no puede. Y por eso es que hay muchísimo miedo entre todas las personas que viven dentro del territorio nacional del país, del hermoso país de los volcanes y lagos.